¿Qué es el gobernador? El primer elemento es la tasa de cobertura bruta del municipio que está alrededor del 5.9%, eso quiere decir que el total de estudiantes que entran a educación superior, los jóvenes entre 17 y 21 años son el 5%, es decir que todos los araucanos que entran a educación, muy pocos están en esa edad, quiere decir que la juventud como nos dijeron no tiene muchas posibilidades. Y el otro indicador es la tasa de tránsito inmediato, está alrededor del 38.5%, eso quiere decir que los jóvenes que salen de educación hoy, el 38.5 puede seguir transitando a otras formas de educación superior. Cuando la media nacional y la meta del gobierno está en llegar a superar el 50%, es decir que el departamento en general está muy atrasado en los indicadores, pero eso no es culpa del departamento. La pregunta de fondo, la pregunta de fondo y creo que el gobernador ha respondido en gran parte del tema, es la falta de articulación de los gobiernos nacionales con los gobiernos locales y municipales. Y la falta de interés en general por estos departamentos, ustedes dense cuenta que cuando empezamos la estrategia nuestra, la Universidad de tu Territorio, el Ministerio de Educación Nacional, el problema fundamental es que la cantidad de equipamientos que tenemos están en las grandes capitales del país. La cantidad de cobertura que Bogotá tiene sobrepasa su cantidad de habitantes que posiblemente podrían estar ahí. Está por encima, la tasa de cobertura de Bogotá está por encima del 100%, alrededor del 120%. Entonces, quiere decir que donde deberíamos enfocar la atención es en los territorios. Entonces, ahí es un saludo muy especial de nuestro Ministro de Educación y de nuestro Viceministro de Educación Superior, quienes se han preocupado por lograr llegar a los territorios. Y no es fácil, no es fácil hacerlo. Y nuestro Viceministro nos da la indicación de estar acá y de lograr tomar decisiones que realmente nos beneficien. Los beneficien a todos ustedes, ¿no? El Viceministro se excusa por no poder asistir por temas de agenda, pero realmente el interés de él y de todo el Gobierno Nacional es poder llegar a los territorios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo logramos pasar de esas tasas tan bajas de cobertura y de tránsito en este departamento? ¿Cómo lo podemos lograr? Y yo creo que esta mesa es para eso, para poder avanzar en ello. Y hay dos mensajes importantes. Primero, cooperar, la cooperación entre todos. Y lo segundo, entender algo que tal vez muy poco se habla, pero que yo quiero plantearles a ustedes en la mesa. No es que la universidad llegue de afuera y traiga su saber al territorio. El territorio tiene su conocimiento. Aquí hay vida histórica. Nuestra directora de la normal nos explicó cómo fue esa historia de la formación de esta institución. Y así es todo el territorio de este departamento. Conocimientos que están en los territorios. ¿Cómo logramos que esos conocimientos salgan? O sea, más allá de traer carreras universitarias y carreras de educación superior, creo que el fondo que permite construir esas carreras es el conocimiento que está en el territorio. O sea, si logramos coger la riqueza que está acá, ponemos instituciones de educación superior para que esa riqueza y el conocimiento que está acá se fortalezca, ¿qué tenemos? La transformación del territorio. Es decir, no queremos simplemente tener un campus, un colegio, universidad, más licenciaturas. Eso sí, pero ¿por qué? Porque hay un conocimiento en el territorio que así lo solicita y lo demanda. Entonces, mi llamado es, ¿cómo logramos fortalecer los territorios para que cuando lleguen los equipamientos y lleguen las instituciones, se fortalezca todo el sistema de educación superior del departamento? Porque creo que lo que mostró el gobernador un poco es, hay elementos aislados, hay grandes intenciones, pero hay grandes tropiezos. Y hay grandes tropiezos porque tenemos que meter a todos los actores relevantes para que esto funcione. Y creo que estas mesas por eso son importantes, porque nos permite incluir a todos los actores para que los compromisos que tengamos que llevar a cabo los podamos fortalecer. Yo como director de Fomento de la Educación Superior me comprometo y estas mesas son para comprometernos en diferentes acciones. Más adelante explicaremos cómo será el paso a paso de las acciones que vamos a tomar o las que proponemos en la mesa para ir desarrollando y ampliando el sistema de educación superior en el departamento. Muchas gracias.